El túnel de la línea, el más largo de América Latina y que atraviesa la cordillera central de los Andes, fue inaugurado por el presidente colombiano Iván Duque, quien destacó la obra más importante de la ingeniería nacional. La obra, que tiene una longitud de 8.650 metros, es la principal de un complejo vial que comunica a las localidades de Cajamarca, en el departamento del Tolima, con Calarcá en el Quindío, lo que disminuiría en media en 50 minutos el tiempo de viaje entre el suroeste y el centro del país y será crucial para agilizar el transporte de carga desde el puerto de Buenaventura en el Pacífico. La idea del túnel la planteó por primera vez en 1902 el ingeniero Luciano Batle, pero el desafío que suponía perforar la cordillera central lo hizo imposible durante el siglo XX, hasta que en 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe, se inició la obra a una altitud de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, las fallas geológicas y problemas de corrupción la paralizaron en varias ocasiones, hasta que finalmente fue terminada después de 12 años con una inversión superior a unos 270 millones de dólares. El complejo cruce de la cordillera central consta de una doble calzada de 30 kilómetros con 31 viaductos, 25 túneles, entre ellos el de la línea, y tres intercambiadores viales y operará en el sentido Calarcá-Cajamarca. Para el sentido contrario se seguirá usando el paso del alto de la línea una sinuosa carretera de 21 kilómetros que bordea la cordillera hasta los 3.300 metros de altitud, donde está un puerto de montaña obligado en las carreteras de ciclismo del país. Junto al túnel de la línea, el gobierno inauguró otros cuatro túneles del complejo, cinco viaductos, dos intercambiadores viales y 13,4 kilómetros de vía nueva que conforman una parte de la doble calzada que conecta a Calarcá con Cajamarca.